Música En el momento que nos presentaron el proyecto vimos que era un tema muy interesante tanto en la parte cultural como en la parte social Esto representaba que por una parte habría una zona donde la cultura se podría concentrar pero también lo miramos desde otro vertiente y la vertiente es de que representaban la ampliación de lugares de trabajo y representaba también de que había unas personas que tenían interés en crear Lo importante es abrir nuevos caminos o intentar que los alumnos abran nuevos caminos Nosotros vamos a proporcionar las herramientas para que los alumnos puedan intentar abrir nuevos caminos y puedan buscar el significado real de la palabra rock o lo que nosotros pensamos que es el rock Es una manera de vivir ya sea dando clases o ensayando o tocando es todo el día haciendo lo que te gusta y estando como en una nube, entre comillas, ¿sabes? Porque cuando te pones a tocar es... Entras en otro mundo se activan otras áreas del cerebro y realmente es como una terapia Es como una terapia, es una terapia, de verdad Sobre todo el tocar en directo El tocar en directo, una vez has acabado de tocar en directo o cuando estás en el escenario es una adrenalina, un bienestar una cosa que yo no creo que tenga comparación con nada Me siento afortunado en ese sentido Ahora el estudio académico de la música popular contemporánea no está hecho y nosotros necesitamos hacerlo entre otras cosas porque las metodologías que se usan en música, en musicología, incluso la ideología que se aplica no es conveniente, no es adecuada para el estudio de la música popular contemporánea ¿Vale? Y nosotros necesitamos establecer otros criterios y necesitamos tener, a ver, la música grunge ¿Cómo es la música grunge? ¿Quiénes eran los grupos de la música grunge o la música indie? ¿Qué patrones musicales establecen? ¿Qué acordes usan? Porque usan los patrones armónicos muy determinados que no tienen nada que ver con los patrones armónicos del jazz o con los patrones armónicos de la música clásica ¿Qué patrones hacen servir? ¿Qué producción de sonido? Porque aquí además hay que añadirle que si a la música clásica o del jazz la producción del sonido no tenía importancia ¿Cómo producimos el sonido en las músicas actuales? Sí que es muy importante ¿Cómo se produce ese sonido? ¿Cómo se ha grabado? La producción sonora es muy importante ¿Qué tipo de instrumentos se han hecho servir? ¿Qué tecnologías? Etcétera, también es importante O sea que hay toda una serie de parámetros que con los parámetros tradicionales que estudiamos la música no nos sirven para estudiar la música actual Se suele empezar así ¿Por qué? Porque estás en los estudios de primaria o de la ESO y el profesor ¿qué hace en clase de música? Pues sacar la flauta que vamos a tocar esta pieza el himno de la alegría y entonces pues claro ahí puedes empezar a tomar interés como nos pasó a Jordi y a mí o en primaria yo por ejemplo no tenía ni idea ¿Cómo suena la flauta? ¿Hay que tapar? ¿Cómo se tapan los agujeros? Yo no tenía ni idea pero luego en la ESO empecé a pillar interés y ahí empezó la música luego mejor que la primera guitarra eléctrica y toqué delante de la familia el himno de la alegría con un solo dedo Ha habido una cosa que se ha hecho mal en los últimos años y hemos hecho creer a la gente que la cultura y que todo es gratis y ha llegado un momento que nos hemos cargado un montón de puestos de trabajo porque realmente gratis realmente no hay nada siempre hay alguien que te lo ha dado con su esfuerzo cuando somos pequeños estudiamos porque nuestros padres, porque existe una sociedad no somos conscientes de que eso tiene un valor y hemos pensado que la cultura y que la música en directo y que todo es gratis y no lo es entonces el plus que estamos dando es una formación de vanguardia mediante app, mediante nuevos dispositivos, tablets hacia donde se dirige la industria para que vuelva a ser rentable y los músicos puedan volver a vivir de su trabajo este es uno de los objetivos